La de los ángeles infinitos, mi tierra, la de las luces mendocinas, mendocinas. Muy buenas tardes, sí, ya arrancamos. Ay, Dios mío, el invitado que tenemos hoy no saben, no saben que es difícil. No lo muestren todavía, no lo muestren. Todavía no, todavía no. Ahí se ve una mano. Claro, se ve la mano. Mira, yo, más allá de todo, hoy con un día como el de hoy, que vamos a estar hablando, muy complicado y demás, pero tenemos que, mira, doblemente agradecerle que esté hoy acá con nosotros. No vamos a mostrar todavía, todavía no, todavía no. Pero bueno, si no podemos quedar ajeno a lo que fue y lo que está haciendo todavía en muchos lugares, las consecuencias de esta tormenta feroz. Yo creo que casi todo el territorio provincial, menos la acera, que no ha sido como muy complicado el tema. No, pero creo que uno de los departamentos, lo que sabemos hasta ahora, uno de los departamentos más complicados es Guaymallén. Es Guaymallén. La mayoría de las imágenes tienen que ver con ese departamento, mucho en Ciudad también. Sí. Creo que son los dos departamentos más afectados. Hemos visto los accesos, sobre todo en intersección de acceso este y acceso sur. Y acceso sur. Y sobre todo, esa figura, ¿no? La figura emblemática que tenemos todos los mendocinos y que siempre cuando llegamos, o es la referencia del cóndor a la derecha. Viste cuando le dices a un turista y demás. Siempre la referencia. Ay, se escucha. Escucho acá por la cucaracha, chicos. Un ratito puede ser. Y, perdón, pero que si no, no me concentro. Pero, bueno, y la noticia que tiene que ver con... ¿Le volaron la cabeza al cóndor? Sí, tremendo. O sea, la tormenta impresionante. No, yo no puedo ponerme seria. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno. Tremendo lo de Galileano. Lo podemos mostrar. Mostrarlo. Sí, mostrarlo. Mostrarlo para que se haga responsable. Para que se haga responsable. Está el señor Rodrigo Galileano con nosotros. Bienvenidos. Ya, gracias. Escuchame. Te pasó, te pasó a llegar. Pensamos que no venías. No, 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 no. Complicado. No, 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 no. Estaba, eh, cuántas hojas en el piso, pero están los árboles tremendo, una piedra importante. ¿Te viniste por ciudad? Me vine por, claro, me vine de Maipú por el acceso y llegué y dije, me voy a ir igual por el cóndor porque, digo, tiene que haber drenado ya el agua. No. ¿Y sí? Y drenó, drenó. Sí, sí, drenó. Ya está mucho más. Sí, pero había un camión parado. Igual está complicado el tránsito. Y, bueno, sí, estuve media hora. Sí, sí, sí. Pero no, sí, fue una tormenta fuerte. Yo, la verdad que viviendo en Maipú, dije, esto es el fin del mundo, pero no fue tan fuerte ahí. Yo me pedía que no paraba. Encima me quedó el auto afuera. Volé. Claro. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Digo, bueno, terminó, viste, la primera tandita de granizo que cayó. Dije, bueno, ya está, ya cayó. A los dos segundos, de nuevo. Dije, bueno, no. Y metí el auto, todo lo resguardé y se terminó. Y se largó. Ah, qué bien, me gusta. Digo, qué bueno. Me gusta, me gusta. Podría ser meteoróloga. Claro, la verdad que bueno. Con guardel auto. Digo, claro, el tiempo estaba esperando que yo me tiré el auto a la cochera, entonces, ahí sí. Bueno, Rodrigo Galeano, primero y principal. A ver, ya que lo presentamos, no era el momento, como siempre rompiendo los protocolos. No, me dio risa porque dijiste, obvio que es una figura que nos representa a todos, el hecho de que, bueno, el cóndor es un punto de referencia para todo. De ahí te vas para allá. Pero que fue fuerte cuando dijeron, no tiene la... Ah, se habrá ido a la shimmer vos. Bueno, entonces, del cóndor te ibas para allá, te ibas para allá, te ibas para allá, mis ansios, bueno. Claro, del cóndor vos mandabas a toda la gente, ¿viste? Para cualquier lugar. Pero que se le haya volado la cabeza, bueno, es tremendo. Sí, 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 es tremendo. Bueno, recién la veíamos a Sofía, ¿no? Sí. Que salía al aire desde el lugar y realmente era llamativo ver cómo quedó el cóndor. Pero esto fue solamente con una lluvia. Total. No, pero aparte de relevancia nacional, todo el mundo ya a nivel país está hablando de la gran tormenta de Mendoza. Sí, muy fuerte. Ha sido fuerte y sobre todas las consecuencias que siempre decimos, no las dos caras, sobre todas las viviendas vulnerables, más precarias, claro. Exactamente, y demás, todo lo que genera las consecuencias que vamos a estar obviamente en el noticiero Edición Central también hablando más hondamente de todo lo que pasó, el relevamiento de lo que se ha ido haciendo y lo que se está haciendo en este momento aquí en la provincia. Pero bueno, nos metemos en vendimia. Nos metemos en vendimia. Hacemos un recredito y nos metemos en vendimia. Tenemos mucho para hablar con Rodrigo, pero antes yo creo que tenemos que conocer una reina más. ¿A San Martín nos vamos? Dale. Vamos. Soy Nazarena Nicosia, tengo 22 años y soy reina del departamento de San Martín. Tengo 22 años, estudio Educación Física en el Instituto de Educación Física en Rivadavia y actualmente estoy trabajando en una colonia de verano con un montón de pequeñitos. ¿Por qué trabajo con un montón de pequeñitos? Porque me encantan los niños, los amo. Creo que San Martín tiene algo particular que no es solo su belleza exterior, sino su gente. La gente que habita en San Martín es especial. Llegas a San Martín y no es lo mismo que ir a otro lado. No sé si es porque mi alma y mi corazón está ahí, pero eso, la gente. Elegí presentarme para poder ser reina de San Martín porque vengo de una historia familiar muy bonita de reinas, historia de reinas y de vendimia. Mamá reina de departamento, abuela, tía, también reinas de distrito. Así que en mi familia y en mi casa siempre se respira vendimia. Tengo mis proyectos que me gustaría que más allá de los resultados se puedan llegar a cumplir. Están basados en el área de salud como futura profe de educación física me gustaría hacer hincapié en el cuidado de la salud sobre todo. En San Martín, nuestro intendente está haciendo mucho hincapié en dejar nuestras plazas súper bonitas con un montón de aparatos para poder realizar los ejercicios. Y hay mucha gente que sabe utilizarlos y otros no. Entonces, mi proyecto está basado en poner un profe dos o tres veces por semana dos o tres horas por día para que puedan guiar a las personas que quieran ir a hacer un ejercicio, que quieran ir a hacer una actividad física y que por ahí no tengan el ingreso para poder llegar a un gimnasio, a un personal trainer o por ahí a las actividades que hay al aire libre con profes al aire libre. Yo creo que tenemos el honor de las mujeres poder representar la vendimia y poder representar a cada trabajadora sobre todo. Me parece súper importante que la reina esté y esté presente y represente a su pueblo y represente a cada persona y sobre todo a cada trabajadora. Tenemos el honor, como dije recién, de las mujeres poder ser las que representamos vendimia y es muy triste que nos quieran quitar ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está Nazarina, bueno, divina. Hermosa. Divina, divina la historia también. Tuve una historia de reinas en la familia. Claro. Impresionante. Madre, abuelas, tías, todas reinas allí en el departamento de San Martín. Bueno, ¿hablamos con él? Vamos con la reina del protagónico. El tomate perita. El tomate perita. No, pero bueno, va a ser uno de sus personajes emblemáticos y más queridos. Uy, odiado. Odiado también. Odiado, porque tiene detractores también la señora. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. De todas maneras, bueno, no va a estar presbicia en la vendimia. Va a estar doña Catalina. Pero es muy clara la tía, la prima. Es como una prima. No, no es presbicia, mira vos. Si bien, obvio, me... Te inspiraste, te va... O sea, es también la personalidad. ¿Tiene la personalidad de presbicia? Y aparte, Bill, Federico, cuando me llamaron, habrán dicho, bueno, nos gusta tanto presbicia, eso y todo, pero a partir de ahí, veamos a ver qué personaje... Y la verdad que no, no tiene mucho que ver con presbicia. Eso te quería preguntar, ¿cómo hiciste? Porque tan arraigado un personaje como es presbicia, digo, todos nos imaginamos, tenemos a Rodrigo Galdano, aparece presbicia allí. Me parece que tiene otra energía también, presbicia yo la veo más achacada, que a doña Catalina, doña Catalina... Es más enérgica. Tiene más energía, si bien es una mujer mayor, pero tiene más energía y tiene... Presbicia también tiene poder, ¿no? Para decir las cosas todo. Ella tiene otro tipo de poder, de poder manejar una pulpería, en donde a partir de ahí le hace un honor a doña Melchor Alemos, y bueno, es una mujer que se... Imaginate, sé que en la época se rodeaba con muchos hombres y una emprendedora tenía una pulpería. ¿De qué año estamos hablando? Fines de... Sí, del... ¿De 19? Sí, del 1819. Ah, claro. 1700 y pico. Ah, sí. Sí, por ahí, de 1800, ya casi llegado a 1800. Ajá. ¿Y es como el hilo conductor de toda la fiesta? Digamos que es como el cuadro central, por ahí, y es como que la fiesta, es justamente el momento de la gran fiesta, porque es el momento en donde mostrar, donde en ese patio, donde, bueno, hoy van quedando pocos, pero todavía algunos no tienen. Hay muchos todavía. El patio de tierra, donde está el parral. El parralito, con el parral, sí. donde se juntan los guitarreros, se hacen peñas, se baila, se disfruta, se brinda por el vino, por, bueno, y por tantas cosas, que creo que eso es lo que queremos mostrar. Y a partir de ahí, de ese cuadro, bueno, se muestran nuestras danzas, nuestras formas de expresarnos, cómo hablamos, de qué opinamos del vino, y aparece un catador, y aparece un sommelier, y me parece que es la parte central, ¿no? Lo que genera también el vino, ¿no? Claro, total. La alegría, la fiesta, las ganas de brindar, la felicidad, bueno, todo eso. A mí me llama mucho la atención ese trío, que han elegido, Sorrentino, Aníbal Villa, y vos, que... ¿Aníbal Villa? Aníbal, Aníbal Villa. Aníbal Villa. no, 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 me parecen, me parecen, tres de los grandes exponentes que tiene, el mundo del espectáculo nuestro, mendocino, sacando a esos grandes que se nos van yendo, como se nos fue el Jorge Sosa, ¿no? Claro. y dejando de lado esas nuevas generaciones, los pibes y pibas que vienen con todo, digo, ustedes después de una larga trayectoria, creo que están muy bien elegidos, y van a explotar los tres en esa vendimia, porque son tres maestros aparte. Bueno, te agradezco, te agradezco. Ahí es la parte de decir, si es verdad. Te incluyo. No, es que te tengo que incluir. Pero claro que sí, totalmente. Sí, bueno, a ver, no por nada llegaste a estar en la fiesta máxima de los mendocinos, en el sentido de, la responsabilidad que eso conlleva, conlleva que no solamente es para el público mendocino, sino para un público mundial ya, porque tiene esa proyección nuestra fiesta. La verdad que cuando me lo dijeron, cuando me hicieron la propuesta, obviamente uno dice, wow, qué interesante, estaba en duda, tenía un compromiso también ese mismo día, así que tuve que resolverlo de alguna manera, y después cuando te dicen, bueno, vas a estar con Aníbal y con Adrián, y bueno, es como que te sentís hasta mucho más seguro, decir, bueno, cómo no voy a estar. Ahora una cosa, señor Galdeano, ¿usted tiene que seguir un guión? Yo, ahí Vilma y Federico deben estar, van a estar así. Están temblando, están temblando. Porque vos, ¿te gusta seguir el guión? No, pero obvio. Pero a veces vas y volvés del guión. O sea, vos siempre tenés una estructura, y te manejas dentro de la estructura. Y respeto al maestro, Aristia Vargas, que es quien escribió la obra, entonces digo, obvio, hay un respeto, una admiración. Hablando de grandes, por eso, imagínate. De cambiar esto. A veces, sí me ha pasado, de que me han permitido, Rodrigo, con miedo, ¿no? Rodrigo, podés hacer tal cosa, si querés, podés agregar, vos fijate, tu impronta, que se doy. ¿Van a estar microfoneados? Y le he metido. ¿Van a estar microfoneados? ¿Va a ser todo en vivo? Porque viste que siempre, y eso lo veíamos mucho en la bandida. ¿Se puede contar todo eso? Tenía el plano cercano, y era el gesto, porque estaba grabada la voz. Entonces el actor se aprendía la letra, que él mismo había grabado, y hacía el gesto, lo hacían las reinas con la despedida. Nosotros todavía no grabamos, pero es muy probable que, obvio, en un espectáculo de tal volumen, no podés jugártela, que suceda alguna cosa. Claro. Por ejemplo, estuve en una obra, que está muy buena, por cierto, de Aníbal Vida, y yo sufría, porque todos laburaban con micrófonos, con vinchero, con solapeo, no sé cómo se llaman. Bueno, y la cosa es que uno sufre, porque si hay una pequeña, falló a penitas, nada, pero uno como espectador, te querés morir, pierde el hilo, porque te saca, te desconcente. Bueno, no pasó nada, obvio, increíble, pero me imagino que los chicos también habrán tenido alguna cosa, no se puede tener una cosa tan íntima, grabado todo, pero acá una cosa majestuosa, grande, es imposible que no tengas por lo menos un backup, algo. Algo por las dudas. Es que sí, porque la mínima de que un micrófoneo, puede pasar, puede pasar, pasa a diario en el canal. Pasa en todos lados. Sí, obviamente que van a haber cosas grabadas, no necesariamente es que vamos a hacerlo grabado todo, pero tienen que estar presentes, porque si el mínimo, la pequeña cosita que pase, se salva con eso. Se salva. Sí, sí, sí. Y vos que tenés la posibilidad de haber visto toda esa fiesta, todo lo que vamos a vivir en el teatro, ¿qué palabras pondrías para esto que van a presentar y todo esto que se vuelve después, sobre todo de un tiempo bastante sensible para muchos, y con tantas cosas que vivimos? ¿Cómo crees que va a ser la reacción del público al verla puesta en escena que se está llevando, se está gestando ahora para el teatro? No sé, me imagino que algo de alegría va a traer y de... Es como muy así alegre la fiesta, colorida. Sí, En realidad, a ver, han pasado tantos directores que creo que todos quieren que sea algo alegre, divertido y no sé, emocionante. Y emotivo. Y profundo, total. Y emotivo también. Pero bueno, a veces se llega, a veces no se llega, a veces la crítica pumba, a veces no. En general, la gente que está en el teatro griego, yo por lo menos que, Vendimia, nos he hecho un montón desde la radio, he inaugurado muchas veces haciendo transmisiones para Vendimia. Siempre es un momento feliz. Siempre estar ahí es otra cosa. Ya en tu casa, disociando con el asado, tomándote un vino, no lo disfrutás porque estás en otra. En la tele. No es un espectáculo. No es lo mismo. Para televisión. Hay que estar ahí. el día. Tenías el ping-pong, listo. El ping-pong, sí, ping-pong de pregunta y respuesta. Otra vez, me cortan el tiempo. Pero no puede ser. Yo no puedo estar toda la siesta hoy en medio de la lluvia, con el granizo en la cabeza. ¿En el medio? Está todo. Y no me hacen el ping-pong. Es tremendo. O sea, es para levantarse e irse. Traerle la pelotita y... Esta es la par y labor de Reina Nacional, año... 47. No, te matan. Te matan. Fuerte. Nos vamos. Nos vamos. Rodrigo Galdiano. A ver, teatro Diego. Yo no me hago cargo de esto. No, Estela, no. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfo Seguros. Siempre en Vendimia. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Daytona. Buenasнее. Buenas. Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. Para sentirte seguro, siempre. Tres provincias seguros de personas. Para vos y tu familia, empresas o instituciones. Casa Central, 9 de julio, 1475 Ciudad. Teléfono 425 07 16. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfoseguros. Siempre en Vendimia. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios. Pero siendo cliente de Superbiel, tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Superbiel. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996. O en San Martín Sur 600 Godicruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo. La banca solidaria. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996. O en San Martín Sur 600 Godicruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfoseguros. Siempre en Vendimia. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superviel, tenés beneficios. Pero siendo cliente de Superviel, tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar. Superviel. Superviel. Mendoza. Bueno, y no nos vamos a quedar como decíamos recién ajeno a lo que ha pasado en el día de hoy aquí en Mendoza y la fuerte tormenta que ha afectado distintos lugares y distintos centros comerciales muy conocidos. Hoy que las imágenes fueron terribles, las que se viralizaron y tienen que ver con el shopping. Mendoza Plaza Shopping. Exactamente. ¿Está su gerente en línea? ¿Sofi nos está conectada o estamos con Andrés Sabatieri? Ahí está, ahí está Sofí. Ahí está Sofí. Y a pesar de la tormenta que hubo acá en el sector de Guaymallé, en Villanueva, que fue mucho más fuerte que la tuvimos en el 2016, tuvimos algunos daños producto del granizo que se acumuló en algunas canaletas. Eso hizo desbordar el agua y que se mojaran los hilos rasos. Y bueno, ahí ustedes habrán visto algunos videos en redes sociales. Se desprendieron en un par de sectores. Por suerte, sin ninguna víctima, sin ninguna persona lastimada. Y bueno, ya estamos trabajando para dejar el shopping en condiciones, así podemos volver a abrir mañana. Hay que decir que por estas horas está cerrado. Sí, sí, cerramos, hicimos una evacuación. Cuando empezó la tormenta, salió todo nuestro personal que trabaja en la contingencia para un evento de estas naturalezas. Y bueno, se evacuó a todo el público, llevándolo a los sectores de seguros, que son, por ejemplo, este ingreso. Y algunos sectores también dentro del mall, como para que no estuvieran tampoco en la calle. Y una vez que pasó todo eso y se terminó la evacuación, empezamos a evaluar los daños y a reparar los sectores que estaban en riesgo de que se cayeran o pasar alguna situación que no quisiéramos que pase. Usted me comentaba recién, inclusive, que en el 2016 también habían sufrido producto de una tormenta, también algunos daños. Sí, en el 2016 tuvimos una tormenta muy similar a esta. Fue realmente muy fuerte. Pero bueno, creo que esta, por la característica de lo que hemos visto en la zona, en los alrededores, ha sido mucho más fuerte. En aquella tormenta aprendimos algunas cosas y las mejoramos. Bueno, lamentablemente hoy tuvimos algunos daños, pero si no hubiésemos hecho esas mejoras, a lo mejor los daños hubiesen sido igual que en la anterior, que fueron mucho más que estos. Como estamos en el programa de Yise y de Rodi, que es de Vendimia, hay que decir que también estaba programado para el día de hoy, pero que ya se había pasado lo que es la fiesta de la pizada de la uva. Exactamente. Estaba programado para hoy a las 21, pero bueno, como veíamos el pronóstico del tiempo que venía con alguna posibilidad de lluvias y tormentas, nunca nos imaginamos que fuera de esta magnitud, lo postergamos para mañana a 24 a las 21 horas. Muy bien. Bueno, ahora hay que esperar a mañana que ya vas a reabrir las puertas normalmente. Sofía. Mañana vamos a abrir las puertas normalmente, seguramente se van a encontrar con algunos sectores en reparación, pero sí vamos a abrir las puertas normalmente. Ah, perfecto. Sí, Yise, te escucho. No, era eso, era eso, Sofía, porque uno ve los daños, ¿no? Ve semejante cantidad de agua, ve mucho por reparar y demás, si ya para mañana, bueno, ahí lo escuchábamos recién Andrés que lo decía, ¿no? Si bien algunos sectores van a estar quizás impedidos para el tránsito y demás porque van a estar reparando, pero va a estar funcionando igual a partir de mañana el shopping. Sí, ¿va a estar funcionando normal a partir de las 10? A partir de las 10, si llegásemos a tener algún contratiempo, vamos a comunicarlo por nuestras redes sociales y a través de nuestra agencia de prensa, informando el horario que podamos cerrar, que podamos abrir, pero estamos apuntando de que vamos a llegar a abrir a las 10 de la mañana como habitualmente abrimos. Gracias, Sofía. ¿Solamente fue en esa zona donde pudimos observar? Sí, hubo tres zonas. Acá en la zona cercana al cine hubo un desprendimiento, otro ahí en la rotonda donde tenemos el local de bicicletas y uno más en la zona donde hay una cafetería y la herida. Por suerte ha sido nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Ahí estamos escuchando la palabra de Andrés Sabatieri, que es el gerente del shopping. Hasta luego. Gracias, Sofía. Lo que tenemos que decir a la gente, y creo que está más que claro, lo vimos en las imágenes, tratar de no transitar por la zona donde está el túnel, porque no lo van a poder hacer y tampoco mañana. Total. No se desagota tan rápido ni tan fácilmente, así que seguramente en el transcurso del día de mañana quedará habilitado, pero no a primeras horas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a las 19.30, como siempre aquí en el espacio de nuestro Encentive Endimia, a las 21 en la edición central de Noticiero 7. Con toda la info. Chao. Chao.